Luego de una reunión de la Asociación de Empresas Cárnicas Asocárnicas, los gerentes de los frigoríficos del país manifestaron su preocupación por la escasez de ganado gordo en Colombia, esto como consecuencia de las exportaciones. Milton Chápez López, gerente de COFEMA y director ejecutivo de Asocárnicas, explicó que esta situación está afectando la operación de los frigoríficos y a futuro la comercialización de carne en este canal para el consumo interno. Hemos concluido en la Junta Directiva una situación que nos ocupa a todos los frigoríficos del país y es el hecho de la disminución de materia prima, es decir, de ganados gordos para el abastecimiento del mercado interno del país. En ese orden de ideas estamos tratando de sustentar al Ministerio de Agricultura esta situación que podría abocarnos a unos hechos difíciles de producción en los próximos meses, en los próximos años y buscar garantizar, por supuesto, primero el abastecimiento interno, que las exportaciones de ganados se atribuye de alguna manera a las exportaciones en barcos de ganado en pie, la dificultad que tenemos para poder mantener la operación de todas las plantas o los frigoríficos que operan en el territorio nacional. Es lo que venimos viviendo en los diferentes departamentos. Ya tenemos dificultades, incluido COFEMA, para garantizar la oferta de ganados a nuestros clientes que les permita mantener una operación normal. Desde este mes de septiembre hemos tenido mucha dificultad, en parte por el tema de exportaciones, porque también han venido a Alcaquetá a realizar extracción de ganados, y por otro lado la ola invernal que también ha golpeado de manera importante las diferentes pasturas, los diferentes predios del departamento. Y pues ahora lo vemos también en la costa norte como las inundaciones han sido inclementes y con ello se dificulta la capacidad de generar un buen proceso de ceba de estos animales que van a las plantas de beneficio. Estamos tratando de que el ministerio pues escuche y se haga un análisis serio, un análisis responsable de las diferentes situaciones a partir de los censos ganaderos que se vienen levantando en los diferentes ciclos de vacunación, para con ello evaluar cuál debería ser la capacidad exportadora que tiene el país y que no se ponga en riesgo de ninguna manera el abastecimiento interno de carne para los habitantes que pues consumen este producto. Estamos a la expectativa, seguramente en un mes tendríamos una nueva reunión, pero venimos realizando también diferentes reuniones de forma digamos muy periódica, con diferentes instancias del Ministerio de Agricultura y por supuesto esperamos lograr que se emitan antes de finalizar el año algunas estrategias que nos garanticen el mantenimiento y la operación de todos los frigoríficos del país. Los gerentes de los frigoríficos del país que hacen parte de Asocárnicas buscan que el Ministerio de Agricultura haga un análisis serio y responsable de la situación a partir de los censos ganaderos que se están dando en los diferentes ciclos de vacunación para evaluar cuál sería la capacidad exportadora que tiene el país con el fin de no poner en riesgo el abastecimiento interno de carne. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!